Cámara rolling Cámara rodando señores Estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verá Él sabe de ti Él sabe de mí Él lo sabe todo No intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡De Puchitucutu! ¡Seguimos! Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¿Qué dicen? Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Campanas por doquier Resuenan sin cesar Proclama con placer Que hoy es Navidad Los niños aquí están Cantando sin parar De este día de amor Y de buena voluntad ¿Qué dicen? Navidad, Navidad Hoy es Navidad ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Bombo! Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Llegan los metales! ¡Feliz Navidad! Se va la hora De sacar a la tía a bailar La abuela, la prima A todo el mundo bailando Hasta solo ¡Gosa! ¡Seguimos! Se puso buena la Navidad Ahora sí ¡A gozader! ¡Es tú o qué te gusta! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Prospero año y felicidad ¡Feliz Navidad! Pa' ti y pa' mí ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Prospero año y felicidad ¡Te lo digo en inglés! ¡Epa! I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Again, 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 again I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart ¡Feliz Navidad! ¡Rico! Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Yo voy camino de Belén ¿Cómo dice? Ahí siento un simply Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar ¡Pasito perenguero! TOKI, tuki, 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 tia Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Apurate mi burrito, vamos que Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Y a mi papá también Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar La campana de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Y a mi papá, y a mi tía, y a mi abuela, y a la familia entera Y a mi familia mía también Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido al año viejo, me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Fiesta Fiesta Bonita como la familia, como Lola, como Paulo y como Lili Bendiciones familia Me dejó, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra bien bonita, una yegua bien blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra negrita, una yegua blanquita y una buena fiesta ¡Feliz año! Este es la parte de Feliz Año Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres, un besito nos daremos y entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar ¡Feliz año! ¡Agua! En la casa, bailando, gozando, con todo el mundo ¡Qué rico! ¡Ey! ¡Ey! Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán Pa' ti, pa' mi Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Y nos vemos con fiesta ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, familia! ¡Feliz Año! Las uvas, las uvas, las champañas, celebrenlo como ustedes quieran Con todas las religiones ¡Agracen a sus familias! Los bonitos en familia Abrazando al que tiene al lado, el que quiere Y que este próximo año venga lleno de muchas bendiciones, de salud y de cosas bonitas Te lo dicen el tubo que te gusta ¡Feliz Navidad! Que nos acompañan Que rico una nueva novida así ¡Un, dos, tres, ya! Muchas gracias por hacer Key Navidad, ¡Feliz Año!